Música Dale Cuidado, agárrate Ey, ya está todo Listo, hijo Listo, hijo Listo, dale tu silla, tu abuelito ya Ay, güey Música 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 se ha puesto inteligente, te cobran 3 dólares por cargar el teléfono y 8 dólares por tener cosas allí y ahorita hay 1, 2, 3 que están cargando Iván, Iván no hagas tonterías, hijo hasta más adentro para que puedas un minuto más ya está vamos 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 a ir a tomar un café vamos a ir allá vamos para allá a mí más con Dora como ves esto mejor solitos que malos a los que les gusta el make up aquí hay un buen make up te doy algo y compras algo ¿y yo? ya empezamos más ya estamos más mira ahí está la mesera ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿quién? ¿ya entré a lunch? la diosa la diosa ahí está una banana ¿quién dijo yo con una banana? ¿quién dijo yo con una banana? Ah, mi parte favorita. Creo que si se puede tomar una foto aquí. Ahí hay una. Otra. Otra. A ver, le pongo el agua. A ver. Pongan like si les gusta este lugar. Han cambiado. Esto no estaba. A ver. 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 ¡No, Dora! ¡No, Dora! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Estás tomando hasta acá si me viene a salir, ¿verdad? A ver. A ver. ¡Ay, cuela! Vamos a ver si vamos allá arriba. Se puede ver mejor. ¡Vamos! Esta casa va mucho mejor. Esta chulada. ¡Vamos! ¡Adiós, Coby! ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? Ya no me salí. Ahí viene. Uno más. Y... Aquí venimos. Todo listo, todo preparado. Este es otro show de agua. Vamos a ver que está dibujando. Vamos a ver que está dibujando. Si. Ahora si. Un cuadrito. Otro cuadrito. Unما. otro cuadro ah no, dos cuadros otro otro y una linea ok, ya encontré aquí viene lo bueno llega a ser relajante esto, de verdad puedo cambiar de posición y 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 We see you back here He said that You guys saw me in Santa Monica Santa Monica, yeah First we saw you here and then we saw you At Santa Monica And then again, that's crazy You know, it really means a lot that you guys even remember that You know, I haven't been out there in a minute So that was a while ago It was, yeah By the way, say hi, you're on the video Hi, who am I talking to? YouTube, everybody on YouTube Oh, like YouTube Live or something like that? No, not Live, but yeah, it's gonna be uploaded Oh, that's funny This night Just us kind of hanging out You want to say your name? How can they find you? Oh, it's down on the front of the bucket All right, right there Johnny Gilmore And I got social media And music on Spotify And all that kind of stuff Can you show us something funky? I can show you something funky So, I broke a tuner today I don't know if you noticed I got three strings going Oh, wow So, this is kind of an experimental scene The good thing about you is that You love it I love it You handle it It's a lot of fun You can handle it Here's hypergrше That sounds like a bu pracy I don't know if you плат your church I love it I can charge out I don't know You, 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 you I don't know You're the good thing There's way I don't know You, you, you You, you, you You, you, you I don't know I don't know You, 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 you It's like You, you, you management ¡Suscríbete! 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 puede ser mañana, puede ser... si no hay un gig o algo... es random, ya... no olvides de todo el tiempo no olvides, hay que hay que son los estrellas en internet pero definitivamente la música por favor, por favor en Spotify en Spotify en iTunes, Amazon todo, todo si lo haces en Spotify ¿Qué es el nombre? Just my name Just my name, yeah There's a widget on my website that'll take you to It's like a little thing, you can click the Spotify logo and it'll take you to my Spotify Alright Johnny, we'll see you Have a good one, Juan Bye Let's go So you saw Johnny again? What did you say? What did they say? What did they say? Huh? Nothing What did they say? What did they say? So... Here is where I'm going to be because the music is a little bit more strong Eh... A ver, I'll tap the bell to see if it's something to help because... Ahorita... So... 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 I'll leave you I'll see you very much I'll see you again We'll see you again What happened with the guitar? What? I don't know the guitar Where is the guitar? I stole the guitar You stole it No There is no guitar in CityWalk There is no guitar in CityWalk There is no guitar But look at the cookie I made the cookie Well, it's crazy It's crazy Crazy No, no, no OK So... Now we'll leave you cuídense mucho, fue un gustazo de los visto, ya no habíamos subido videos porque no habíamos salido la verdad pero bueno voy a tomar el tiempo aquí para explicarles como es que ya no habíamos subido videos porque ya no habíamos salido verdad hijo así es de que hoy hubo la oportunidad estamos de regreso y esperamos que disfruten el show del agua Johnny el del bass player yo poniendo pez le van poniendo sus luces aquí en el pikachu ok pues cuídense mucho los dejo que tengan una bonita noche, día, tarde donde quiera que estén, bendiciones y... yiii 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 yiii